no invites a tus amigos sino a pobres y lisiados decía san bernardo que el premio del amor es haber amado que nosotros cuando hacemos algo que pensamos que se nos va a corresponder al fin y acabo eso es un mercadeo te doy esto a cambio de que me des otro el amor no es así una de las características de las cualidades del amor es la gratuidad yo no te quiero por lo que tú me vayas a dar es más cuando incluso no reciba nada de ti yo te voy a seguir queriendo esto es lo difícil del amor y por eso jesús dice cuando invites a alguien no invites a tus amigos que al fin y al cabo te van a volver a invitar como correspondencia de lo que has hecho invita a los pobres invita a los lisiados invita a la gente que no te puede corresponder que es común decir no busques un premio por las cosas buenas que hagan por lo menos un premio en la tierra porque primero porque la gente somos muy ingratos todos tenemos la experiencia de haberlo dado todo a personas que nunca nos han dado las gracias ni una vez y aún así no nos arrepentimos cuando sobre todo las madres los padres los abuelos a los hijos a los nietos les dais todo y nunca habéis dicho oye pues pues me tienes que corresponder es obligatorio yo creo que no pero sobre todo es que dios nos lo da él absolutamente la vida la gracia todo y nos quiere igual su amor no depende de lo que nos corresponde más nuestra correspondencia nos hace bien a nosotros no a él él no necesita nuestras alabanzas él lo necesita nuestras bendiciones él no se engrandece porque nosotros le digamos cosas buenas pero él sabe que estar cerca de él y unirnos a él nos hace mucho bien y por eso hoy nos tendríamos que preguntar las cosas que hago cuando no me agradecen cuando no me reconocen sobre todo pienso en las cosas domésticas que son siempre las que nunca se ven pero si no están bien desde luego siempre hay un reproche falta esto falta lo otro los favores que a veces hace sin que el otro se entere y que no vas a estar ahí pasando factura reprochando todo lo que has hecho a los demás porque extropellamos el amor eso es difícil porque a todos nos gusta que vez en cuando nos digan oye que bien muchas gracias si nos gusta pero a lo mejor no nos viene bien y por eso nosotros le tenemos que pedir a dios danos la gratuidad en el amor que yo sepa querer pero por el puro gozo de querer que a veces no es un gozo a veces incluso un sufrimiento amar a los demás es sufrir es callar es llorar es entregarse y eso no da mucho gozo y sin embargo sabemos que es bueno sabemos que tiene un grandísimo valor y hay alguien que lo está constantemente contemplando que es el señor y algún día algún día en la eternidad nos dará lo que él considere oportuno ya el mero de estar cerca de él ya es el mayor de los premios pero no pongamos precio al amor no pongamos que el amor dependa de lo que nos den de lo que nos corresponde porque todo es pervertimos el amor el amor es una entrega gratuita y total gratuita y desinteresada a los demás y si no dejará de ser amor para ser otra cosa no 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 no